...de Canje de Armas de Fuego 2011. Para iniciar presentaremos a las autoridades. Saludamos al comandante de la octava zona militar, el coronel de caballería diplomado en estado mayor, Jesús. Saludamos a la secretaria del ayuntamiento, la licenciada Marta Elba. ...tragora de nuestro municipio. ...funcionarios todos. A continuación escucharemos la exposición de motivos... La campaña de Canje de Armas por Despensas forma parte de una estrategia cuyo objetivo es coadyuvar a disminuir los indicadores de violencia. Aún cuando es implementada por el gobierno federal a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, ...requiere, para alcanzar resultados exitosos, de la decidida colaboración de las autoridades administrativas locales... ...como en este caso, por lo que respecta a la ciudad de Reynosa, la comandancia de la octava zona militar y del décimo regimiento de caballería motorizado, en coordinación con el honorable ayuntamiento de la ciudad, invitan a la ciudadanía a participar en esta campaña. ...ya que reducir la posesión de armas de fuego entre la población civil reduce la posibilidad... ...tanto de causar graves daños a la integridad física de otras personas, incluyendo desde luego a nuestros seres queridos, ...como de cometer dos graves delitos, la posesión y o portación de armas de fuego que están previstos y sancionados por la ley de la materia. Es responsabilidad de la Federación, los estados y los municipios realizar campañas educativas, implementar programas, tendencias a eliminar o reducir el uso, portación y transportación de armas reguladas por la propia ley. Esto lo contempla la propia ley federal de armas. El municipio incentivará esta donación voluntaria de armas, entregando a cambio despensas de alimentos cuyo valor, por lo regular, es equivalente o superior al de las propias armas que son donadas. Quiero hacer notar, finalmente, que no se tomarán datos personales a las personas que entregan las armas, ni se les cuestionará o se ejercerá ningún tipo de acción o cohesión legal en contra de los donadores. Por su atención, muchas gracias. Así como también a la Secretaria del Ayuntamiento, Marta Elba Velasco, a la Contralora, muchísimas gracias, a Ida Zulema, y al Coronel Juan Adolfo González Valentín, Secretario de Seguridad Pública, que el día de hoy estén con nosotros. En la coordinación de acciones con el Estado y la Federación, Reynosa siempre ha mostrado dispuesta a cumplir sus compromisos. Y no de ahora, sino de siempre, esta ciudad se ha sentido muy orgullosa de nuestro Ejército Nacional Mexicano. Por eso la sociedad y el gobierno que encabezo se entusiasman al participar con la Secretaría de la Defensa Nacional en este importante programa de intercambio de alimentos por armas, porque el perfil preventivo encaja perfectamente de las responsabilidades que la Constitución General de la República le asignan a la municipalidad. Estamos conscientes, los que tenemos la tarea de gobernar, en cualquiera de los tres niveles, que las armas representan una de las problemáticas de mayor preocupación social. Y en consecuencia, el exhorto a la población a que pongan a disposición de nuestro Ejército, vienen a ser una de las acciones que mayor alcance social en estos momentos que vivimos. Mi gobierno se siente muy satisfecho de poder colaborar en esta campaña que hoy inicia con quienes tienen la honrosa y heroica misión de preservar la integridad de la Nación en toda la extensión de la palabra. Los reinoscienses que anhelamos la tranquilidad y la paz, depositamos en nuestras Fuerzas Armadas la confianza de que en acciones como la de hoy iniciamos, van implícitas la ética y la madurez de un Ejército experimentado y patriota. Sobre todo hoy, que en muchos rincones de la Nación, del Estado y de Reynosa, las condiciones sociales y económicas están dadas para que los ciudadanos decidan acudir a los módulos como este a cambiar armas por alimentos. Por lo cual también a los medios de comunicación les pedimos que difunden a la ciudadanía el venir a hacer el canje de lo que son estas armas por alimentos. Muchísimas gracias también a los regidores que el día de hoy nos están acompañando. Pasamos a la declaratoria inaugural. En nombre del Republicano Ayuntamiento de Reynosa, siendo las 9 horas con 5 minutos del día 10 de octubre de 2011, declaro inaugurada la campaña de canje de armas de fuego por despensas 2011. Y que todo sea para el provecho y el bienestar de nuestra querida Reynosa. Muchas gracias. Gracias.